Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Carolina Miguel de Estaldaña, tengo 16 años, me gusta jugar fútbol, hacer deporte y actuar. Mi agencia es Gaby Ansel y estos son mis perfiles. No hay nadie en casa, nunca hay nadie, jamás habrá nadie. Me gustaría llegar a la casa de la escuela y oír que alguien me diga, Hola Pau, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien con tus maestros? Pero ellos nunca me preguntan nada. ¿Quiénes son ellos? Son dos desconocidos. Oigo sus pasos cuando estoy en mi recámara, a veces abren la puerta pero no les digo nada, me hago la dormida. Podría decirles tantas cosas, no sé por qué, no me levanto y les pregunto, ¿cómo les fue en el trabajo? O si tuvieron un buen día, pero no lo hago, ni ellos cuando me voy a clases, nadie se levanta por nadie. Piensan que a las tardes viene una amiga a la casa o salgo con alguien, pero no, me quedo aquí. A veces simplemente leo o escucho música, pero todo me hace sentir más sola. A veces pienso que soy rara o diferente. ¿Me pasa algo o es simplemente que me gusta estar sola? Ayer, llamé a Luis, comenta ayer, como todos los días desde hace una semana. Es como si intentara abrir una puerta. Luis también está solo, pero me ve. Huye de la gente, pero me ve. Y su mirada me atrae. Un día antes de colgar, me susurró. Paulina, háblame. Un día antes de colgar. Gracias por ver el video.